Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el programa Jóvenes sin Drogas para combatir la inseguridad en el país. Se mantiene el doble o no circula en el Valle de México debido a que permanecen condiciones atmosféricas adversas. Hoy entra en vigor la contrarreforma educativa. Fue aprobada en 22 congresos locales, por lo que ayer se publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación. El Tribunal Electoral Federal determinó que la PGR afectó a Ricardo Anaya en las pasadas elecciones al investigar un supuesto delito de lavado de dinero. La Conagua y el Centro Nacional de Prevención de Desastres prevén que en la próxima temporada de huracanes hay 33 ciclones. Al menos cuatro pegarán en costas mexicanas. El presidente estadounidense Donald Trump ordenó suspender todos los vuelos de Estados Unidos a Venezuela por considerar a este país una amenaza.